Messi, qué rojo. Bueno, yo creo que el equipo ha generado suficiente como para no perder. ¿Qué rojo? Sobre todo como para ponernos por delante al inicio del partido. No ha podido ser, hemos perdonado y luego Messi sí que ha marcado la diferencia. Luego el segundo tiempo, más de lo mismo, el equipo ha seguido proponiendo, haciendo ocasiones, llegando. Ha hecho Ter Stegen una actuación muy importante y luego el 2-0 un trámite.